En más de una ocasión en el pasado, cada vez que menciona a Keiji Inafune como el padre de Megaman, nunca falta aquella persona carente de afecto que dice en la caja de comentarios que En realidad, Keiji Inafune no es el padre de Megaman, sino que quien lo creó es Akira Kitamura. Deberías investigar más y no estar desinformando a la gente, Dusman, por favor. Pues bien, hoy nos dedicaremos a contestar... ¿Quién chotas es Akira Kitamura? ¿Quién chotas es Akira Kitamura? Miyamoto, Kojima, Nomura, el Miyazaki bueno y por supuesto Keiji Inafune. Pero casi nadie ha oído hablar de Akira Kitamura. Antes que nada les recomiendo vean primero este video de GAPA donde se habla más en profundidad sobre la carrera de Keiji Inafune y que justamente colabore para la realización del mismo. En resumidas cuentas, Inafune entra en Capcom como ilustrador y uno de los primeros trabajos que le toca participar era justamente el desarrollo del primer Megaman, el cual ya estaba en producción. Inafune aportó lo que vendrían a ser los concept arts del bombardero azul, así como de sus demás personajes. Pero como dije, el juego originalmente ya estaba siendo realizado. Los sprites ya estaban diseñados e Inafune hizo los dibujos en base a la interpretación de dichos sprites y tanto el juego como los sprites fueron justamente diseñados por Akira Kitamura. Esta persona es un verdadero misterio honestamente y recae en la categoría de esos desarrolladores que no se muestran en público ni dan entrevistas. Y como solamente estuvo involucrado en el desarrollo de los dos primeros Megaman, junto a un par de aportes tanto para las series animadas como algunas producciones impresas, después de eso no se supo más nada de él. De hecho, buscando en internet hay muy pocas declaraciones suyas y una de las más destacadas tiene que ver con lo que era su visión durante el planeamiento y desarrollo de Megaman. Y como este más que una idea de una sola persona, es un trabajo colaborativo el cual recibiría aportes desde varios enfoques. Yo solía decir al equipo que crear un juego únicamente en función del concepto de mi mente sería un error. Si no íbamos a hacer a Megaman la suma de contribuciones de todos, es decir, tanto música, gráficos y el resto, no tendría sentido. Al igual que Inafune con su apodo Inafking en los créditos de los videojuegos, Kitamura era representado bajo el seudónimo AK. Pero bueno, tras su partida Inafune básicamente se calzó la IP a los hombros desde Megaman 3 y debido a eso suele hacerse dicha confusión cuando hablamos sobre el padre de Megaman. Digamos que Kitamura es el padre biológico, ya que él diseñó al personaje y creó la idea general del videojuego, pero tras su segunda entrega, salió a buscar cigarros. Mientras que Inafune terminó siendo visto como una especie de padre adoptivo de Megaman, que no solamente acogió a la IP sino que la sacó adelante con el desarrollo de múltiples secuelas y posteriores sagas, sin mencionar que al ser el ilustrador oficial, digamos que él le dio forma al personaje, con el cual hasta el día de hoy seguimos identificando. Honestamente para toda esa gente puritana que busca corregir a cada persona en internet y que de seguro no debe ser invitado a ninguna fiesta, referirse a Kitamura o Inafune como los padres de Megaman es igualmente correcto, ya que uno creó el sprite y el otro el concept art. Y siendo sinceros chicos, ¿qué vale más? ¿El que creó el personaje y se fue tras el segundo título? ¿O el que carrió a la IP durante varios años, aunque posteriormente también fue a buscar cigarros? Pero ustedes entienden la idea. Ahora, ¿por qué traigo todo este contexto a colación? Pues bien, tras un hiatus de más de 30 años, Kitamura vuelve completamente de la nada, haciendo declaraciones sobre futuros proyectos en los cuales estará involucrado, involucrado y tienen que ver con Megaman. Su regreso a los medios corre a manos de Brave Wave, una marca discográfica la cual en el pasado ha hecho varios lanzamientos de discos vinculado a videojuegos, incluyendo Megaman. A palabras del propio Kitamura, estos proyectos futuros es algo que él califica como un trabajo de ensueño y espera pronto brindar más detalles sobre estos. Ojo, no estoy compartiendo esta noticia para avivar las esperanzas de la gente, pero tampoco vengo aquí a pincharles el globo de la ilusión. Se sabe muy poco de esta repentina reaparición de Kitamura, y aunque se muestra muy entusiasta con este trabajo, hay tres afirmaciones que sabemos y debemos tomar en consideración hasta ahora. La primera y más importante es que este es un proyecto relacionado con Megaman. La segunda es que, lamentablemente, no será algo vinculado a videojuegos, pero sorpresivamente, tampoco a música, aunque la misma sí ha sido una fuerte influencia para el desarrollo de dicho proyecto. Pero lo mejor de todo, y que ya nos dejaron bastante claros, es que no tienen nada que ver con NFTs de mierda. ¡Escuchaste eso, Inafune! Ya viste como por un lado te doy crédito por ser la cara visible de la YPE, pero después te la devuelvo con una puteada hacia las cagadas que te mandaste. ¿Eh, Inafunadas? Ay, ser fan de Megaman es complicado. Suscríbanse al canal. Y por último, este es un proyecto de ensueño, el cual Kitamura lleva años queriendo realizar, y que el mismo será anunciado más tarde este año. Sé que esto es bastante ambiguo, pero a la vez puede ser la puerta de entrada a varias cosas interesantes. Por lo pronto no se sabe nada más, las fuentes las dejaré aquí abajo en la descripción. Se supone que a lo largo del año habrá más novedades sobre este proyecto, pero por lo pronto solo queda esperar. Y ustedes, ¿qué creen que sea este proyecto de ensueño? Los estaré leyendo. Soy Dusman, y les digo, más allá de todas las decepciones, agrada ver a gente interesada en Megaman. Solo espero que estas cosas nos abran el camino hacia nuevos juegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!